Luego de anunciar que Jalisco es líder a nivel nacional en producción agropecuaria, que participa con el 11% del Producto Interno Bruto y la primera entidad de la República en materia de agricultura por contrato, de la que, por cierto, los productores quedarán cubiertos a más tardar en febrero, para lo cual la Federación entregará 620 millones de pesos. Oigamos a Alejandro Vázquez Salido, director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, acerca. Se vio la necesidad de arreglar esfuerzos con objeto de poder cumplir a los productores, dado que los tiempos presupuestales y muchas veces, si no es que todas, difieren de los tiempos de las necesidades del campo mexicano. En ese tenor se hizo un esfuerzo del gobierno de la República con objeto de poder dotar de recursos importantes acerca, con objeto de iniciar los pagos desde diciembre, como bien se señaló, con objeto de que la totalidad de los adeptos de la institución queden saldados hacia fines de este mes, parte del mes que viene. La orden provino del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como resultado de las gestiones realizadas por el gobernador Aristóteles Sandoval y el secretario de CEDER, Héctor Padilla Gutiérrez, que nos relató cómo está Jalisco en este rubro. El 17 de diciembre hubo un pronunciamiento poco común, pero de enorme importancia para el campo. El señor presidente planteó que entre diciembre y enero se cubrirían los pendientes de pago que acerca a la calle en diferentes partes del país, aunque hay que aclarar que para Jalisco, gracias a una enorme coordinación que tenemos, en este equipo que trabajamos de la mano, Javier Guisa, Manuel de Arriba y los demás compañeros, con las empresas y los productores, los pagos van normales. Al recibir la última importante cifra, solamente se adeudarán 190 millones de pesos a los productores, principalmente a aquellos que no han complementado sus expedientes con los requisitos necesarios para hacerles entrega del recurso federal, así lo comentó Alejandro Vázquez. Para el 2016 estamos contemplando que probablemente se estarán apoyando un total de 23.600 productores, en virtud de que el monto que se ha unido contratando de agricultura por contrato en el Estado está pasando del orden de 1.850.000.000 de toneladas a alrededor de 2.500.000.000 de toneladas. En el caso de este ciclo, que es el ciclo que va a haber hablado de 2015, que es el que hace la noción, que se incrementa el número de productores apoyados, la cosecha finaliza, por lo general, hacia fines de febrero. La entrega total de la Federación para la Agricultura por contrato es del orden de 1.705 millones de pesos para el año 2015, mucho mayor que los montos recibidos en años anteriores, ya que en 2013 fueron 581 millones, en el año 2014 se recibieron 841 millones y en 2015 los 1.705 millones de pesos, que es cifra líder en este rubro. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.